Existe una crisis estructural del régimen del 78. Y Arnaldo Otegi, ni media broma con los temas de Bildu. Bueno, pues Arnaldo Otegi es a quien Pedro Sánchez recurre. Un corte electoral del 3% para entrar en el Congreso. Nunca vamos a dialogar ni a pactar con Bildu. Yo sé que esta medida a Otegi no le gusta, ya me lo ha dicho, por Twitter. Cuando llegue Vox al Parlamento el 28 de abril, una de las iniciativas que vamos a presentar es la ilegalización de los partidos. Por tanto, si quieren estar en el Congreso, que tengan un proyecto para España. Que ahora mismo ya somos determinantes. Es el voto que inclina la balanza. Que no pudisteis, que no podéis y que no podréis. ¡Vola os calerías, catuta!